La subdirectora del semanario El Costeño de Jalisco, Sonia Córdoba, fue agredida a balazos cuando manejaba su coche en el municipio de Autlán. La Fiscalía de Jalisco informó que la periodista fue víctima de una agresión, pero no precisó el estado de salud de Sonia. Sonia iba acompañada por su hijo de 26 años, Jonathan Rodríguez, quien murió, murió en el lugar. El presidente Peña Nieto condenó el asesinato del periodista Javier Valdés. En su cuenta de Twitter, el presidente envió sus condolencias a familiares y amigos, informó que ordenó a la PGR colaborar en la investigación del crimen. Por cierto, la PGR recibió la instrucción e informó que ya abrió una carpeta para investigar los hechos. Los peritos de la PGR en Sinaloa comenzaron con las diligencias y ya están recabando información sobre, pues para ver qué fue, quién mató y por qué a este periodista, a Javier Valdés. Aparte de él, en lo que va del año han muerto otros cinco periodistas. Cecilio Pineda, reportero de La Voz de Tierra Caliente, lo mataron el 2 de marzo en Pungarabato, Guerrero. Ricardo Montuy, periodista del Sol de Córdoba, asesinado el 19 de marzo en Yanga, Veracruz. Miroslava Bridge, la corresponsal de La Jornada, murió el 23 de marzo en la ciudad de Chihuahua. Maximino Rodríguez, del colectivo Perichú, asesinado el 14 de abril en La Paz, Baja California Sur. Y Filiberto Álvarez, locutor de La Señal de Jojutla, asesinado el 29 de abril en Tlalquitenango, Morelos. Maximino Rodríguez, del colectivo Perichú, asesinado el 24 de abril en Tlalquitenango, Morelos.